bienvenidos bienvenidos a una audición más de tomando el aperitivo con como a mí me gusta en confinamiento como a mí me gusta decir tomando el aperitivo en la amenaza zombi en el apocalipsis zombi bueno esto es la segunda vez que los hijos porque se me ha olvidado grabar y hemos tenido que volver a empezar estoy con una persona súper viral súper amable conmigo además con este error y una excelente persona porque la verdad es que se le nota paco pavones futbolista del real madrid terriblemente conocido qué tal estás paco pues muy bien mariano buenos días yo soy es que soy un negocio para la para la informática yo creo que te lo he pegado te he pegado el virus y de hecho te equivoques yo yo creo que tú lo estás haciendo bien la realidad es que esto lo he dicho antes en la final de la primera parte pero es que estoy con el coronavirus estoy un poco ahí que se me olvidan las cosas uno de los síntomas por cierto que eso yo no lo había oído hasta que se lo mencioné ayer al médico es que me quedo en el pasillo de mi casa digo y hacia dónde iba yo he quedado 30 segundos ahí y es que se queda uno también pierde un poco la memoria no solamente el olfato que no lo he perdido y el gusto sino también en algunos momentos la memoria es curioso este virus es curioso oye tú y yo lo que tenemos es un virus por supuesto del fútbol y de real madrid que es inevitable y va con las personas de honor como debe ser y por el otro lado tenemos un virus profundo serio que nos ha llevado a este programa además y a mí ha cambiado de profesión y dedicarme a ello que es el gol como lo lleva es bajo el no poder jugar al gol yo lo llevo fatal tú qué tal yo muy mal muy mal antes te dije pues es lo mismo yo creo que jugaba mucho yo llevaba jugando mucho durante la semana tres cuatro veces a la semana y estaba mejorando mucho dentro de mi nivel que es normal bajo pues estaba mejorando mucho y sobre todo que me lo paso muy bien con los amigos y esa rutina que tenía de salir jugar al gol o comer con ellos pasar un rato pues se ha cortado de golpe y más allá de que bueno tengo en el jardín una red para tirar bolas y quitarme el gusanillo de vez en cuando así y poco más bueno pues con eso pues vamos pasando la cuarentena y con muchísimas ganas ya que parece que de pronto podemos jugar en los campos se han acabado las redes hablaba ayer como el día un profesional muy majo además tanto el padre como el hijo decían nosotros no teníamos red y la intentamos pedir hemos tenido que hacerlo con sábanas pero el problema es que le da tan fuerte a mi hijo que se carga la sábana y entonces hemos tenido que poner cuatro juntas entonces parte la primera parte la segunda pero ya la siguiente es lo y yo tuve suerte las encargué porque en cuanto pasó esto y ya nos confinaron pues dijeron dos semanas entonces tú fíjate la enfermedad que tenía yo de jugar todos los días digo que estar dos semanas yo sin dar bolas tenía bolas de goma espuma de estas que hay porque ahora no quiero romper nada pero claro les pegaba y perdía salían fuera es un desastre entonces digo voy a coger una red porque esto no sale a cuenta me va a ver el vecino salir todo el día a la calle y a por la pelotita entonces decidí encargar una una red pronto y la verdad que estaba bien de precio cuando yo la cogí si esa es otra que están cambiando los precios por la demanda claro claro está todo se está produciendo unos cambios oye cómo llevas cómo llevas también el tema cómo lleváis la familia el tema de confinamiento porque tengas jardín o no lo tengas esto es una faena sí sí bueno afortunadamente nosotros pues podemos salir un ratito y tomar el sol pero pero es una faena así afortunadamente también estamos todos bien tanto mi familia la de mi mujer todos estamos bien que no se puede pedir más en estas situaciones no porque tenemos todos gente mayor al lado y que estén bien con lo que estamos escuchando en la televisión pues ya es de celebrar así que tocamos madera y a seguir así cuidándonos y que pronto encontremos una solución para que todos podamos salir a la calle sin ningún tipo de temor porque esa es otra no cuando salgamos pues a ver quién va a un sitio y bebe de un vaso claro si no te da ninguna seguridad pues esperemos eso que haya una vacuna o haya algún tratamiento que sea muy efectivo y que sea lo mismo que un resfriado no una gripe como se decía al principio y que no tengas miedo a quedarte en el sitio solamente por haber salido a tomar una cerveza yo si esto pasa cuando conozco a mi mujer me quedo soltero macho porque no me atrevo es una cosa que no pues no pues a ver como los lo eliminas cualquier posibilidad de contagio si es muy grave y sobre todo pues yo creo que pasa con todo igual no cuando en las redes en televisión los informativos que estás constantemente escuchando lo mismo pues yo creo que se multiplica por 10 lo que es realmente es una cosa muy seria muy grave está mucha gente pasándolo muy mal y muchas familias están perdiendo a sus familiares y sobre todo que no se pueden despedir de ellos es horrible lo que pasa es que claro lo ves todo el día en la tele y parece como que también el porcentaje de que te pueda tocar es mucho mayor de lo que a lo mejor realmente es pero bueno yo creo que ya queda poco y bueno afortunadamente la sociedad en general está actuando de una manera pues muy bien sin salir a la calle sin exponerse y está provocando que bueno que los hospitales puedan trabajar mejor y que todos nosotros nos infectemos bastante menos ¿Coinciste esto con Lorenzo Sanz? Es que no me acuerdo Si yo está bueno yo entré en el Real Madrid en 1990 con 10 años y claro le tuve de presidente hasta que salió hasta el 99 creo que fue el 99 2000 hasta el 2000 y bueno pues sí sí la verdad que además conozco a sus hijos y bueno es un palo muy grande que se te vaya un familiar y bueno que le roben unos años de vida porque además Lorenzo era un hombre muy fuerte y bueno pues como su familia pues están muchas ahora mismo en España lamentablemente sí sí además es que a las personas mayores afecta específicamente y no sé por qué no son capaces de pararlo es que esto les ha venido grande a todo el mundo no sé qué es lo que ha pasado no sé ya el colmo yo esto es para quitar un poco o sea no hay nada más terrible que lo que está pasando pero para quitar un poco de hierro y meter un poco de humor porque si no nos va a dar algo porque todos estamos todo el día pensando en ello yo siempre digo lo mismo que me asomo por las mañanas y veo a ver si están extraterrestres o los zombies porque ya lo que nos falta y ayer hubo una noticia que me hizo que es verdad que la viste te lo iba a decir sí que el pentagono había dado dato oficial de que había visto objeto volante no identificado yo no sé si estamos cambiando ya directamente y el mundo ya no va a ser nada de lo que nos esperábamos pero espero que podamos jugar al golf porque si no estamos jodidos sí sí a mí que me hablen de ovnis de lo que quieran pero que primero saquen las noticias de golf y luego ya si los ovnis quieren los extraterrestres quieren jugar que se pongan a la cola también la verdad es que estamos en un cambio de mundo eso está claro y que vamos a ver cómo nos afecta esto pero tú te ves jugando al golf con mascarilla con guantes luego yendo a no ducharte porque evidentemente no te dejarán duchar a no sé que hagan algún sistema extraño luego no puedas tomarte una cerveza o todo el mundo en la barra con las mascarillas y una pajita para beber la cerveza yo no sé cómo lo van a hacer bueno yo confío en que eso de pues sí ahora han sacado igual la federación lo sacó hace poco que no se puede utilizar los vestuarios que los baños tienen que ser de uno en uno y bueno pues al principio yo creo que será así pero cuando se busque alguna solución porque a esto tiene que haber una solución lo que no veo en un futuro largo es pues como tú bien dices tomar una pajita con pajita la cerveza cada uno en su sitio yo no lo veo porque al final es cambiar ya no cambiar el modo de vida que dicen que sí que hay que cambiar el modo de vida yo creo que el modo de vida era bastante bueno y correcto y lo que también tenemos que plantearnos es que si merece la pena el cambio o habrá que tomar unas medidas para que esto no suceda y poder llevar yo creo que poder compartir con los amigos con los familiares momentos pues darte un abrazo darle un beso poder beber del mismo vaso sin que tengas que temer porque te va a pasar algo tan grave como lo del coronavirus yo creo que ese es el motivo que tenemos que buscar y no buscar otras soluciones que sean que sí que son a corto plazo pero que en el futuro yo no veo mantenerse estar con las mascarillas jugando al gol como tú has dicho o otro tipo de cosas o salir con guantes de lates a la calle para no tocar nada yo no lo veo y yo creo que lo que hay que buscar es soluciones en el sentido de retomar lo que era la vida anterior y no buscar una vida nueva porque yo creo que no debería de ser así si lo hablábamos antes además que si quieres lo vamos a dejar para la siguiente parte me comentabas que sigues en el mundo del fútbol y eres miembro de la asociación de futbolistas del sindicato de futbolistas ¿no? sí, sí, pertenezco a AFE y bueno pues dentro de nuestro sector pues el fútbol está parado desde hace tiempo como todo el mundo sabe es un sector muy importante por toda la afición que tiene, por el volumen de dinero que mueve y ahora mismo pues lo que queremos en el sindicato es dar la mayor seguridad a los futbolistas es lo único que nos importa, que siempre trabajen en las mejores condiciones posibles y que para ellos no haya ningún tipo de riesgo cuando vuelvan a retomar la competición hablamos de eso ahora a la vuelta en la segunda parte ¿te parece? porque yo creo que es muy interesante y muy importante además antes me lo has contado y me ha parecido muy interesante con lo cual quiero que vuelva a salir ¿te parece? perfecto volvemos ahora mismo y recuerden no tiene coronavirus, es carnívoro, se llama Golfi, es muy buena persona pero como no se suscriba yo se lo mando a casa para recordarse volvemos ahora mismo, véanme los consejos que todavía tenemos que comemos de ellos, gracias, volvemos ya, ya mismo ¿se ha suscrito ya? ¿se ha suscrito a Coaching Gold Radio y Televisión? a Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española suscríbase y dale a la campanita tenemos nuevos sponsors como pueden ver y sin duda Glen Muir, Glen Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf en hombre y en mujer y también para niños están buscando muebles para su casa, para su negocio necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria Artenogal, artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal están buscando una propiedad aquí en la Garganiza, en Oviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de España Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla con dos agencias en Madrid se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo una página web un poco difícil Centuri, acabo en Y, 21 con números, punto es barra agencias, barra Antilla visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca, sea rentable y de la mayor calidad Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia, robustez y durabilidad amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com teléfono 925 38 35 53 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos, síguenos en redes sociales Ah, espero una cosa Oye Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado No me mantes a golfi Gracias, hasta luego, chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión Eco Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos Eco, zapatos, los mejores sin duda ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ophelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ophelia T ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston Sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España mesas y sillas punto es Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española pero suscríbase y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold y por supuesto a Radio TV Gold Segunda parte Aquí estamos Estabas contándome el tema de la AFE y cómo se va a llevar todo esto La verdad es que todos estamos deseando jugar al golf jugar al fútbol salir a la calle tomar una cerveza pero también ver fútbol porque yo quiero ver fútbol en condiciones Yo también hablaba con el presidente del Balomano Guadalajara que también tenemos unos programas de Balomano y claro ahí han suspendido la liga en Francia han suspendido la liga de fútbol pero no todas las ligas están actuando igual y yo creo que vosotros estáis defendiendo como me contaba los intereses de los jugadores que es básico Sí Bueno hay decisiones que se toman en otros países que tal vez pueden ser reflejo o anticipo de lo que pueda pasar aquí pero nosotros ya como te he dicho al acabar anteriormente nosotros queremos que los jugadores cuando vuelvan al campo al terreno pues tengan las mejores condiciones posibles para poder jugar y riesgo cero cero mínimo porque yo creo que la gente cuando desarrolla su profesión y no digo en el fútbol solamente sino en cualquier profesión cuando se empiecen a hacer las cosas tiene que ser como un riesgo muy bajo para que nos recaigamos para que no pongamos en ningún tipo de peligro la salud del profesional que es de lo que a nosotros nos más interesa más nos interesa y bueno a partir de ahí pues entendemos que bueno pues los clubes lo están pasando mal quieren retomarlo porque es mucho dinero cuando hacen los presupuestos a principio de temporada cuentan con dinero que van a ingresar de televisión ahora ese dinero de televisión está en el limbo porque claro si no se juega pues no se cobrará y hay muchas fichas también de jugadores que somos afectados de que seguramente veamos que puede ser que se reduzca algo la ficha si no se juega pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa desde el punto de vista del punto de vista de los jugadores yo creo que lo fundamental es que se juegue cuando haya unos medios y unas condiciones que así lo permitan y bueno pues así están las reuniones ahora mismo Sí porque la verdad es que las situaciones o sea a mí me contaban ayer desde yo te comentaba que hablaba con Pablo Mansilla con el director con el presidente de la Federación de Gol de Andalucía pero por un tema personal que hablábamos de la historia me comentaba las recomendaciones que había tenido la Junta de Andalucía en esa salida que vamos a tener a partir del día 2 y que yo no voy a salir porque contagio o sea que yo no salgo y hablaba que para hacer deporte que se va a poder hacer deporte la Junta recomendaba la Junta de Andalucía cuatro metros de distancia el gobierno recomendaba un metro y medio o dos metros pero en el caso del fútbol ¿cómo va a haber? es imposible quiero decir el contacto va a ser permanente con lo cual ¿cómo demonios a llevar ese tema? y en otra orden de cosas ¿cómo afecta a los jugadores dos meses de parón? porque no han estado entrenando bueno entrenando a los que han podido sí además muchos han sido virales también con sus vídeos de cómo entrenaban en sus casas bueno yo creo que el jugador de fútbol es muy profesional y sabe que en cualquier momento tiene que volver está claro que el día que levanten el desescalamiento y se pueda jugar al fútbol yo creo que no va a ser hoy lo levantamos se puede jugar al fútbol el sábado y el sábado haya liga porque como tú has dicho el jugador no va a estar preparado no sí que es cierto que en esta primera fase parece ser que van a dejar entrenar a los equipos de fútbol que esperemos que haya buenas condiciones para que puedan entrenarse y no contagiarse y luego más adelante es cuando empiezan las competiciones entonces en ese impas si empiezan a entrenar y luego levantan para poder jugar las competiciones de fútbol pues puede ser que que si cuando lo levanten pues el fin de semana próximo se pueda jugar pero aún no se sabe y bueno pues así estamos no es un deporte como el golf que si no queremos no nos vemos nada más que al principio y al final del hoyo y como tú has dicho es un golf un deporte en contacto como el baloncesto o el balonmano en el que bueno pues yo creo que tiene que haber cero contagios y cero dudas sobre cualquier jugador árbitro o técnico que esté en ese ámbito para que no pueda contagiar a los demás bueno la verdad es que me figuro que además se necesita algún tipo de entrenamiento en común durante bastante tiempo para volver a tomar la forma ¿no? sí sobre todo el entrenador es el que tiene que estar más nervioso en este sentido ¿no? porque por muy bien que estén tus jugadores físicamente pues los tienes que ver en conjunto entrenar hacer ejercicios táctica bueno pues esto es una especie de pretemporada pues en tiempo y en forma incluso en tiempo hemos pasado más tiempo con una pretemporada de verano seguramente y los jugadores y los cuerpos técnicos necesiten un tiempo para volver a engrasar las tuercas y que el equipo funcione pues si cuando venimos de un parón de selecciones decimos que hay uy fíjate vienen jugadores cansados vienen no sé qué este equipo ya no es el mismo pues imagínate lo que puede ser ahora pues un equipo que está muy bien pues puede ser que cuando vuelva pues no sea el mismo tenga una racha negativa y bueno pues es una incógnita todo un jugador profesional de fútbol jamás ha pasado tanto tiempo sin jugar al fútbol no 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 yo es que estuve pensando el otro día incluso cuando los jugadores que no íbamos a la selección había mundial que terminaba el campeonato antes y volvías después pues como mucho puedes tener un mes y medio de parón pero parón que salías a correr hacía fútbol con los amigos bicicleta lo que querías pero parón parón como estamos haciendo nunca bueno es lo que tenemos es lo que hay hay que adaptarse y hay que llevarlo verdad no queda otra no queda otra si tuviésemos más alternativas las discutiríamos pero vemos que no discutimos mucho no hay posibilidad oye ¿qué primer campo quieres jugar cuando vuelvas? por cierto ¿jugar al golf o jugar al fútbol? ¿qué es lo que primero quieres hacer? pues yo creo que lo voy a compatibilizar bueno voy a jugar primero al golf porque seguramente levanten las yo creo la cuarentena para la gente del golf antes que para el fútbol sobre todo fútbol amateur yo juego al fútbol con los veteranos martes y jueves en Valdeebas que nos juntamos ¿así? sí pero yo creo que para eso queda más tiempo y además que bueno pues yo creo que que tampoco nadie quiere poner en riesgo a los demás compañeros y además hay compañeros de todas las edades imagínate Carlos Santillana que ya tiene una edad gente más joven como Balboa como bueno pues hay gente de todo tipo y es lo bonito de nuestra asociación que nos juntamos muchas generaciones y jugamos los martes y los jueves jugamos un partido de fútbol y bueno con muchísimas ganas también de volver a ver a los compañeros y disfrutar con ellos pero entiendo que bueno que el fútbol va a ser bastante más complicado volver a retomarlo por mi parte que el golf que lo veo muy prontito y tengo muchísimas ganas de hacerlo ya y como tú me has dicho pues en las lomas que es mi campo y yo creo que es donde más fácil lo voy a tener porque yo creo que va a haber una cola de espera para coger salida en las lomas cuando se levante todo esto que vamos a ver si no me toca en agosto por cierto hablando de compañeros tuyos de distinta edad me acabo de acordar que tengo que llamar a alguien que tú conoces y que es amigo de los dos seguro Pepe Carceren que hoy es su cumpleaños hombre pues no lo sabía hoy cumple su cumpleaños con Pepe habrá que felicitar a Pepe porque es un buen amigo mejor golfista y bueno es otro enfermo del palito como nosotros es un enfermo del palito efectivamente es un enfermo del palito ahora le llamaré al acabar contigo y le felicitaré que también pasar en en confinamiento el cumpleaños también es otra faena es una buena faena sí mucha gente porque cada día ves y nosotros no viene la policía aquí a casa a felicitar no hay trarnos una tarta eso los niños sí a ver si mi hijo cuando lo cumpla ahora en junio si no hemos podido salir pues que venga alguien ah sí vienen con una tarta eso está muy bien bueno os he visto los vídeos yo no sé hombre imagino que no habrá tartas para todos pero algunos sí que les toca bueno bueno pues a ver dónde hay que apuntarse que la mía también la tiene en esas fechas en junio oye volvemos ahora a una tercera parte y seguimos hablando un poco de fútbol de golf y de lo que tú quieras ¿te parece? ok volvemos ahora mismo no se me vayan vean los consejos por favor y seguimos hablando con Paco Pabón que ya ven que es un encanto por favor pero véanme los consejos que es importante ¿quiere ser un lince y mejorar su juego o mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su cándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de arte nogal de río cerezo de green serie de la fábrica de mesas sillas de puma 4 de campamento de fútbol de coaching o radio y televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano al europeo y también en español el español también sí sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit no hit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar chao chao oye verónica te voy a decir una cosa ¿tú escuchas y ves coaching golf radio y televisión? hombre claro todos los días a menudo hombre todos los días no tampoco te pases de vez en cuando muchas gracias muchas gracias escuchas y ves coaching golf radio y televisión oye suscríbete suscríbete a coaching golf radio y televisión a radio tv golf a televisión golf y por supuesto a ahí lo tenemos bueno aquí estamos aquí estamos en la última parte y estábamos hablando yo le estaba preguntando que ¿cómo va a ser el deporte sin público? están hablando de enero febrero para que haya público ¿cómo ves tú eso? pues no no lo veo no lo veo ¿verdad? no, no lo veo porque bueno pues el deporte o la competición sin público pues carece yo creo de muchísimo interés al final pues lo que también mueve mucho a los deportistas es pues esa adrenalina de conseguir el éxito pero también que pues es reconocido y que la gente te anime entonces bueno yo que he jugado algún partido pues a puerta cerrada pues por incidentes de la afición o por castigo a cualquier otro club pues es un partido pues parece una sesión de entrenamiento con un equipo invitado en unas condiciones muy extrañas y bueno pues se hace muy raro jugar entiendo que en las primeras fechas pues puede ser que se nos quedó colgado el tema un momento está recuperándose la la imagen el fútbol yo soy socio soy socio del Real Madrid abonado del Getafe y yo pues tengo a mi padre a un lado a mi otro abonado al lado estamos todos en tres metros jugadores hay muchísimas personas un foco de contagio un foco de contagio enorme entonces pues entiendo que sí que hasta que Sanidad pues no yo creo que no tenga un protocolo y unas condiciones que esperemos que se den lo antes posible como hemos hablado y que todo el mundo pues esté fuera de pues de peligro porque la la enfermedad esté controlada pues ya sea por retrovirales o porque haya una vacuna o o por cualquier otra situación que esperemos que se den lo antes posible pues yo creo que es un riesgo altísimo el pues llenar un campo de fútbol como ir a un concierto de música como ir al teatro o como cualquier otra actividad en la que se junte muchísima gente yo ayer en el médico fue pesadísimo porque el protocolo es muy pesado y para hacer nada una serie de tonterías tardamos cuatro horas y largas y eso que estábamos muy pocos tú te imaginas también que dijan vale el protocolo va a ser usted tiene que estar a dos metros de distancia de su padre a dos metros de no sé qué y va a haber en el público entonces va a haber no cien mil personas en el Bernabéu sino va a haber diez mil grabar esas gradas vacías también será horrible sí pero bueno yo entiendo que que será un primer paso ¿no? diez mil veinte mil pero bueno yo es que realmente te digo ¿qué haces? diez mil y vas haciendo turnos para los socios para que puedan ir al campo de fútbol es que es una situación muy extraña hemos hablado antes del gol que seguramente sea por turno porque somos muchos los socios que pertenecemos a un club de gol y a lo mejor el club pues con las condiciones nuevas pues puede sacar yo que sé cien salidas al día y cuando realmente a lo mejor juegan trescientas cuatrocientas no sé entonces pues vamos a tener que estar todos en una situación expectante de lo que decidan los clubes de fútbol de si abren parcialmente a quién le abren y pues todo tipo de condiciones pero bueno me preocupa bastante más en otro ámbito como es el social el tema de bueno cuando parecía que estamos avanzando en una dirección que era el el transporte público compartir coches etcétera pues está este virus pues nos está llevando a que cada uno se compre su coche a que nadie coja el transporte público porque vemos que no hay seguridad y vamos a lo de siempre cuando haya seguridad y esté demostrada esa seguridad porque lo que también es mucha desconfianza en cuanto a las situaciones e informaciones que llegan pues seguramente todo se retome y pues todo el mundo coja el metro o el autobús sin ningún problema pero a día de hoy no creo que coja alguien el autobús que pueda no cogerlo o sea lo coge el que específicamente y exclusivamente pues tiene la obligación y no puede no puede hacer otra cosa si no no porque ahora lo que da es miedo da muchísimo miedo coger el transporte público por muy organizado que esté con mascarillas o lo que quieras porque la verdad y es curioso efectivamente lo que dices tú van a recomendar que otra vez se coja el coche cuando en las ciudades se había intentado quitar si estábamos hablando de que fíjate bueno tú de Guadalajara lo verás fíjate Madrid que no tiene la boina típica ahora con esto pues ha limpiado pues puede ser que la multipliquemos por 5 cuando volvamos si la verdad es que la limpieza yo soy de Madrid pero por circunstancias vivo aquí desde hace 5 años y si es cierto que hasta aquí se ha notado que bueno hay subpolución o media polución pero generalmente desde la desde la terraza de mi casa se veía Madrid y tal porque la cercanía permite eso se veía donde estaba Madrid en las últimas semanas se ve Madrid porque está tan limpio todo que se ve Madrid ¿me entiendes? es una cosa espectacular sí es una de las cosas una de las imágenes bonitas que nos ha dejado la pandemia esta ¿no? ver que bueno que los cielos limpios de Madrid y bueno pues como he dicho antes una pena pues que estábamos en una en una dirección en la que estábamos consiguiendo pues tal vez controlar esto desde desde el ayuntamiento y la comunidad compartir más coches eléctrico más pero bueno con la crisis que nos llega el precio de los coches etcétera yo creo que mucha gente pues va a estirar su coche antiguo diésel lo máximo que pueda porque no va a tener otro remedio entonces pues bueno esto es un iba a decir un paso atrás pero yo creo son muchos pasos atrás en la evolución que estábamos llevando y esperemos que se recupere lo antes posible ¿dónde te ves este verano mejor? pues mira mi mujer está embarazada sale de wow enhorabuena muchas gracias sale de cuentas la primera semana de agosto entonces pues le digo a todos mis amigos lo mismo este año las vacaciones iban a ser en casita así que dentro de lo malo pues bueno pues la voy a pasar en el mismo sitio que las iba a pasar pues eso es una alegría que además sea con el nacimiento de un hijo es una maravilla niño o niña ¿lo sabéis ya? niño, niño o sea que repites ¿no? otro niño repito sí otro para el campo de golf bueno no para el fútbol sino para el campo de golf no, para las dos cosas primero el fútbol y el campo de golf yo el palo se lo pongo y bueno como ahí tiene para dar patadas a los golones y jugamos la verdad que jugamos más al fútbol al gol de pequeñito se cansan mucho el que tengo va a hacer cuatro ahora y ahora es cuando empieza a gustarle un poquito más pero el palo se lo compré con uno y medio que ya el pobre andaba y empezó a decir papá que me quería dar en la cabeza con el palo y ahora parece que no ahora parece que como me ve a mí darle a la red en casa pues eso es otra cosa los niños te copian y cuando juego al gol no me ve porque voy al campo y no viene él pero aquí en casa me ve dándole a la red y claro él quiere hacer todo lo que lo que hacemos los mayores y ahora está dándole le está picando el gusanillo eso me está gustando mucho dentro de esto que estamos encerrados es una de las cosas positivas claro es muy positivo es muy positivo yo con una de las cosas que más disfruto ahora es cuando salimos porque además puede ser un deporte de familia es algo con mi mujer con mi hija y yo pero al principio no me pasaba eso porque yo soy un jugador así como muy rápido y tal y entonces mi hija las primeras veces que salía a un campo grande pues tendría cinco o seis años ya tenía handicap viendo que salía y lo que dices tú se aburre entonces de pronto veía una florecita y salía corriendo te cago en mi pero donde va a estar claro pues me ha ayudado porque esa paciencia ahora la tengo yo que no la tenía jugando al golf y que viene muy bien así que me figuro que con tu hijo te pasará lo mismo sí bueno los pequeños nos enseñan a tener paciencia y bueno como tú bien dices al golf si no tienes paciencia mejor que te busques otro deporte porque te va a dar más desilusiones que buenas noticias porque sí que es cierto que cada diez veces que vas te quedas con algún golpe bueno luego ves la tarjeta y de esas diez veces bueno dos días bien los ocho bueno qué malo soy pero siempre te llevas algo del campo de golf ese golpe esa salida ese paz que te hace que vuelvas y que es lo que nos engancha a los que nos gusta este deporte ¿tú crees que en este año seremos capaces de hacer un programa como este pero jugando al golf al mismo tiempo y luego tomándonos la cerveza hombre seguro lo que no sé si la cerveza la vamos a tener que llevar desde casa también con los palos pero jugar al golf yo creo que sí la cerveza bueno a día de hoy tengo en casa así que si hay que guardarse una para ese día me la guardo ya está resuelto bueno nos emplazamos para otro programa si Dios quiere posteriormente a que haya nacido tu hijo que me parece que vais a tener un buen lío en las próximas semanas con todo ello y a ver si podemos jugar al golf charlar un poco e incluso con un poco de suerte que haya ya tratamiento vacuna y que todos estemos inmunes eso sería genial pues ojalá Mariano y que lo disfrutemos y como tú has dicho pues que lo importante es eso la salud de todos y que avancemos la medicina que es magnífica en este país y los sanitarios pues lleguen a esa a esa decisión a esa a esa vacuna a esas medidas de de combatir el virus que a todos nos dejen más tranquilos y podamos disfrutar también un poquito de salir a la calle pues este señor vendrá muy pronto y si Dios quiere jugaremos al golf me machacará y luego lloraré mucho jugador de golf lo que hace es llorar mucho y poner excusas no es que fue que tenía no sé qué y tal es muy mal habitual y nos tramaremos esa cerveza aunque haya que traerse la de casa y yo volveré en dos días Paco muchísimas gracias por haber estado ahí un placer para mí también Mariano un abrazo abrazo fuerte señoras señores gracias por estar ahí y hasta el próximo programa gracias Paco chao escucha si ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión de Fuma 4 y Televisión de Fuma 4